Mi nombre es Hortensia Bonachea Rodríguez, soy la Fiscal Jefe de la Dirección de Formación, Desarrollo e Innovación de la Fiscalía General de la República. Del 10 al 16 de enero estaremos celebrando en la Fiscalía General de la República, como en todo el país, la jornada por el Día de la Ciencia Cubana. Hablar de ciencia nos conduce necesariamente a aquel 15 de enero de 1960 en que el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, en la celebración del vigésimo aniversario de la Sociedad Espeleológica de Cuba, empezó. El futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, tiene que ser un futuro de hombres de pensamiento. Tres décadas después se instituye y se celebra en Cuba, en esa fecha, el Día de la Ciencia Cubana. Es incuestionable los resultados importantísimos que exhibe Cuba en las diferentes áreas de saber, que la coloca en un lugar cimero por sus indicadores en el desarrollo científico. Resulta incuestionable que el discurso del avance de la ciencia tiene su precedente en nuestro comandante en jefe. Pero lo cierto es que en la actualidad el presidente de la República de Cuba ha liderado un movimiento científico y delineado los principales instrumentos programáticos de la política de ciencia e innovación en Cuba, que constituye uno de los pilares fundamentales del gobierno cubano. Por mandato constitucional, el Estado promueve el avance de la ciencia como elemento imprescindible para el desarrollo económico y social del país. Por su parte, la Fiscalía General de la República estimula la investigación científica con un enfoque de desarrollo e innovación. Contamos con un potencial científico de 499 graduados de estudios académicos de posgrado. De ellos, 108 son máster, 388 especialistas y 3 doctores en ciencia. Y actualmente, 140 profesionales cursan estudios de esta naturaleza. También se constituyó en nuestro órgano el Consejo Técnico Asesor, integrado por profesionales internos y externos de alta calificación científica y elevada experticia en los procesos de trabajo de la institución. Se elaboró, además, la Estrategia de Ciencia, Tecnología e Innovación, que va dirigida a estimular y potenciar la realización de estas actividades en la Fiscalía. Decirles, además, que se han implementado los resultados alcanzados a partir tanto de la investigación científica como del resultado de la transferencia de tecnología. Por razones de tiempo, no podemos mencionarlos todos, pero sí vale la pena resaltar lo que se ha alcanzado en la implementación de los resultados como parte de la investigación científica. Tenemos un reto por delante a pesar de estos discretos avances, como mencionaba, que consiste precisamente en aprovechar el inestimable capital humano que hemos formado para elevar los estándares de calidad en el ejercicio de nuestras funciones. ¡Gracias!